Este es el atardecer acá en la ciudad de Cali Este hermoso arco iris que está saliendo en todo el mundo Este día 26 de junio 2020 Desde el antiguo lote de la gallera Este es el atardecer acá en la ciudad de Cali Este es el atardecer acá en la ciudad de Cali Este es el atardecer acá en la ciudad de Cali Allá está ubicado exactamente a un lado con los izquierdos de sus pantallas El sector Betania, el barrio Siloé Allá está el antiguo bosque habitacional del Arroyo Y al lado de ellos, el barrio de Cali Este es el sector de Cali Casa de piedra Aquí exactamente donde está esta pared En este espacio estaba la gallera La gallera de Siloé La gallera de Siloé Convirtiéndose con la gallera al lado un lugar de bienestar En algún momento el gobierno quiso hacer el puesto de salud de Siloé Que es el puesto de la estrella en este momento Y lo desecharon porque no veían condiciones en la Secretaría de Salud Y hoy la comunidad lo ha retomado porque Se conoce este deterioro Inicialmente Apolinar, Sanseo Se conoce este deterioro Están identificados por el invierno En los desamientos Y después iban a mucho Bosque habitacional, el mirador de Coni Tampoco lo hicieron Y la gente comenzó a arrojar residuos Y había tenido tres intentos Antes de este último De toma de la comunidad Pensante para evitar estos 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 Y A finales de abril de este año La comunidad se volvió 76 familias Se tomaron este espacio Y después El 17 de mayo les más quiso sacarlos Pero la comunidad Resistió Y Resistió En el Atardecer Acá en Siloé La estrella de Siloé En la estrella de Siloé En este hermoso atardecer Acá en la ciudad de Cali Siloé Atardecer en Siloé, Cali Y Ya De Las Estas Un Siloé Si Se Va Azaz De Mer la estrella de Siloé en este atardecer acá en Siloé y vamos a mostrar la ciudad de Santiago y vamos a mostrar la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé el atardecer en Siloé en Cali, Colombia hoy viernes 27 de junio de 2020 Siloé de Silite para el mundo entero con la estrella de Siloé no vamos a en este atardecer acá en la ciudad de Cali y el presidente de Siloé Siloé de Siloé